La metieron para Morón, la metieron para Zalega, va, anímese, encare, vaya, vaya, Zalega, encaró, pasó, sigue Zalega, va Zalega, siga, 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 salate por adentro, va Zalega, alguien se le acerca ahora. Acá, le amaga, dos veces, le engancha para adentro, da la sensación de que suele andar en patines, ¿no?